Hola a todos los apasionados de los videojuegos. Hoy, nos sumergimos en un emocionante enfrentamiento entre Wars and Mobile y Call of Duty Mobile, donde estaremos debatiendo con ustedes sobre ¿Cuál juego tiene el mejor multijugador? ¿Quién nos hará vibrar con cada disparo? ¿Quién nos llevará al límite de la emoción? Acompáñennos mientras exploramos sus virtudes y desafíos. ¿Están listos para la aventura? Ajusten sus auriculares y comencemos. ¿Quién tiene el mejor multijugador? Es una pregunta que me he estado haciendo hace varios días, ya que he visto muchos comentarios en foros y redes sociales donde dicen que Call of Duty Mobile no tiene rival a cuanto a multijugador se trate en juegos móviles. Pero será verdad esto, pongámoslo a prueba y debatámoslo juntos. Sabemos que Wars and Mobile tiene un gran problema que lo ha catalogado como un mal juego, que es su mala optimización, pero si nos olvidamos de la mala optimización, la echamos a un lado y nos centramos en la jugabilidad y experiencia que te brinda el juego, ¿podría Wars and Mobile tener un mejor multijugador que Call of Duty Mobile? Una idea hipotética mía, sabemos que en los mapas de Warzone que más se calientan los dispositivos son en los Battle Royale, ya que son más grandes y ocupan más estructuras, objetos, edificios, casas y todo eso. Pero hagámonos la idea de que los de Activision saquen del juego todos esos mapas para crearlos desde cero más optimizados para móviles, porque sabemos que son los mapas de Warzone de PC convertidos a Mobile y esa es la razón de su mala optimización. Pero si Activision lo sacara y solo se enfocara por un tiempo en el multijugador hasta que resuelvan el Battle Royale, ¿seguiría jugando Call of Duty Mobile? ¿Podría Wars and Mobile revivir del más allá y ganar posición ante Call of Duty Mobile? Quien ha podido jugar por lo menos una partida sin problema de calentamiento y lag de Wars and Mobile sabe que es un buen juego y que te da una experiencia única en cuanto a jugabilidad en móviles. Habría que ser muy fanboys para no reconocer que, si no fuera por su mala optimización, Wars and Mobile no tendría competencia en el mercado móvil. Pero me gustaría saber tu opinión, ya que esta es la mía. ¿Podría Wars and Mobile superar el multijugador de Call of Duty Mobile? ¿Quién te hace sentir más esa esencia de Call of Duty de PC y consola al jugarlo, de Wars and Mobile o Call of Duty Mobile? Pienso que si los de Activision no se enfocaran tanto en su sagrada tienda y su contenido y se enfocaran más en la experiencia de los jugadores, tendríamos una mejor saga de Call of Duty. Pero bueno, el dinero es prioridad para estas grandes empresas. Y así, concluimos nuestra misión de análisis. ¿Quién se alzará como campeón? La respuesta está en sus manos, déjenme saber su opinión sobre quién será mejor o quién seguirá siendo el mejor luego de que Warzone sea optimizado, si es que lo llegan a optimizar. Disfruten de lo que queda del resto del video. Deja tu like y suscríbete para más contenido. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Confirmando el siguiente punto caliente. El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo. Objetivo marcado. Solicito misión de ataque. Objetivo marcado. 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 ¡Suscríbete! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Joder! ¡Enemigo, venidos! ¡Joder! ¿Por qué poco? Cambio de cargador Rápido, escámele detrás de las orejas, ¡por favor!